familia tenemos un montón de nuevas cosas dentro del juego tenemos mucho de qué hablar tenemos una nueva selección box tenemos una nueva estructura tenemos promoción a 50% descuento y tenemos lo que vamos a ver el día de hoy la nueva pan list o la que está haciendo aquí con otro vídeo de yugioh duel links y esta nueva van list aún no sé qué es lo que hayan tocado ahora sí va a ser sorpresa pero bueno como mencioné antes hay un montón de otras cosas que mencionar así que no olviden suscribirse al canal para no perderse de todo el contenido que va a estar saliendo en estos días también los invito al canal del twitch ya que íbamos a estar haciendo un poco de pack opening vale ahora sí nos vamos a la lista no sé por qué hay dos a ver déjeme checar 7.10 y esta es la lista real y está allá o una de las cartas que vienen las elecciones vale y el texto de la ola de choque de armonía y también el reino de armonía de sincronía pasaron a ser armonía simplemente es un cambio de texto ya ahora sí vamos a la van list primero que nada las habilidades se aplicarán en la versión 7.10 en el momento que la instales ya los cambios se aplicarán pero el texto cambiará hasta el día 24 a la versión sale entre el día 17 y el día 20 y también en la lista de cartas prioridades ilimitadas están entrando en vigor el día mismo 24 y que ya en dos semanitas de hecho justamente habíamos dicho que la valis tenía que estar saliendo y todo después de el campeonato mundial de que terminara que pueda salir luego luego por el hecho de que pues no es como que el campeonato les diga mucha información entonces ya deberían de saber que tocar pero sí que si no salían esta semanita tendría que estar saliendo hasta mediados de septiembre hasta después de la cacé vale primero empecemos con las habilidades aquí yo lo que yo espero es spinroids y odais vamos a ver qué tal están tocando a calamandra y fénix marioneta renunciada vamos a potenciar algunas habilidades exclusivas del personaje ok y también aceleración a la transparente esta se limitará para reducir la alta consistencia muy bien como dije todo esto ya será aplicado a partir de la versión y no nada más eso bueno igual y le tocan cartas a los odais slash orcus vale habilidades actualizadas calamandra y fénix vamos a ver cómo estaba antes era nueva habilidad dice necesitas un sacrificio menos para la invocación normal o colocar de el fénix inmortal girfried y el fénix armado durante este duelo aunque antes nada más era el fénix armado pero creo que era sin sacrificios y sin sacrificios el fénix armado ahora ya tienes que explicar algo entonces no es tan guau eso no sé si sea un bot y porque ya ahora también puedes invocar al fénix inmortal y luego el siguiente efecto usar una vez por duelo si revelas un fénix inmortal girfried de tu mano coloca una salamandra desde fuera de tu deck y manda una espada legendaria el cementerio desde fuera de tu deck esta habilidad sólo se aplicará siempre es el duelo con un deck sin contar el extra deck que contenga al menos 10 monstruos de fuego de tipo guerrero pues si nada más fue este cambio la base creo que es un nerfeo en realidad porque pues oye me convenía más invocar a este wey sabes que es porque ahora ya no necesitas ponerlo bueno es que de todas maneras preferirías ponerlo digo por lo gratis que era pero ya ahora con un sacrificio pues mejor pongo más inmortales girfried y listo pongo otros huellos guerreros de fuego y ya está así no no siento que sea un bufeo tal cual pero vamos a la siguiente habilidad maneta renunciada y se manda a tu cementerio un monstruo maneta trucada de nivel 8 de tu mano a tu deck luego juega una manera trucada destroys desde fuera de tu deck estabilidad sólo se puede usar si empiezas el duelo con un deck extra deck que contenga al menos un monstruo y que únicamente contenga monstruos maneta trucada o monstruos exit de oscuridad aunque antes eran monstruos números de oscuridad ahora puede usar cualquier exit de oscuridad en tu extra deck esa verdad se puede usar una vez por duelo ok muy bien para los que les gustan las marionetas trucadas ya tienen un poco de potenciado ya pueden usar todas sus cartas de oscuridad exit ahora sí la que nos interesa cada uno de los siguientes efectos se puede usar una vez por duelo durante el duelo en el que actives estabilidad no puedes invocar de modo normal ni especial excepto monstruos de sincronía o monstruos tipo dragón o tipo máquina de viento si controlamos un dragón a la transparente juega un velocirroid de dados desde tu deck o tu cementerio a tu campo eso queda exactamente igual y luego dice más manda a nombre este este es devuelven devuelve una carta a tu deck desde tu mano y manda un papo ese es el nerfeo ahora no nada más es de a gratis acelera tu deck es devuelve una carta de tu mano pues te reduzco tu consistencia dios bueno te reduzco el número de cartas que tienes en tu mano como para hacer jugadas está muy bien y manda un velo si espera y manda un monstruo cantante velociroid ahora es a huevo ojos carmesín entonces es un doble nerfeo o un monstruo de sincronía al cementerio de tu deck o tu campo y mandas un monstruo de sincronía esto es lo del bufeo y todo eso si me imagino que esto quede igual si entonces le hicieron un doble golpe a la habilidad de tirar al cementerio yo creo que esto fue un poquito exagerado bueno igual hiciera necesario pero igual y le revierten un poquito después porque si nada más con el hecho de sí o sí mandar los dados ya es como que no pues no puedo hacer ciertas jugadas quería hacer también el devolver una carta también es darte un poco de consistencia quitarte un poco de jugadas así siento que fue un poquito grande pero bueno esperemos que también le toquen así a oda y zor vale ahora sí nos pasamos a lo que son las cartas del meollo del asunto vamos a ver qué es lo que están tocando primero que nada dragón furioso de ojos anómalos carta que de hecho esperamos cuando saliera estuviera limitada a uno pero bueno la verdad es que por lo difícil que era sacarlo dijimos no pues podría salir sin limitación pero debido a la habilidad pues sí más que nada es porque la habilidad sí o sí te pida este güey entonces ya con eso te aseguras que no puedan usar ninguna carta limitada a uno y que está bien luego limitadas a 2 el me caballero cielo azul le estaba limitada a 3 desde me imagino que van a pasar a varias cositas o tal vez ya quieren potenciar un poquito el deck vale pero si roi pukimodoshi una de las cartas que habíamos dicho que podían tocar junto con las otras eres que no eran el yo yo entonces básicamente con esto es otro golpe speed roids pero bueno esto siento que no es tan 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 importante como los otros eres podría no jugarse probablemente siempre se juega a una copia por si las mosques entonces ya jugar una copia de este una copia del yo yo creo que ya sería muy poco del yo yo pero bueno vamos a ver cómo le hacen supondré yo que esta carta va a ser la que salga casi luego luego digo ya una vez que vean de que ya con el cambio de la verdad pues fue más suficiente y que salgan más decks poderosos luego tenemos a farfa limitado a 2 según yo estaba limitado no estaba limitado a 1 porque la beatriz y otra cosita estaba limitado a 3 ya está limitado a 2 entonces vale ya pueden usar cartas limitadas a 1 y aparte farfa 2 vale vale tienen un poco más de poder luego también tenemos caballero pesadilla orcus y habíamos dicho que una de las cartas tenía que ser tocada de los orcus esperábamos que fuera más bien la carta de magia pero bueno igual y no es la única que está tocada siento que a 2 pues tampoco igual simplemente estás quitando todas las cartas limitadas a 2 que no recuerdo si este deck usa cartas limitadas a 2 pero bueno me caballero eclipse índigo que entonces si son dos cartas que ya pasaron a estar limitadas a 2 que creo que esta no estaba limitada que siempre habíamos dicho que tienen que estar limitada pero bueno ahora ya está 2 entonces nada más podríamos usar bueno generalmente quieres usar una copia de esta nada más pues uno y uno vale pero ya puede usar un poco más de limitadas a 3 eso te ayuda luego horror del arpa orcus limitada a 3 porque entonces si son dos cositas que le están tocando y ya con esto se evitan que se combine con el odais ya que odais si o si quieres tener varias cartas limitadas a 3 que son las pendulum call entonces muy bien por ahí y what the fuck contrato oscuro con la puerta según yo el otro buscador también está limitado a 3 no entiendo por qué lo hacen al menos que estén sacando el otro buscador ahí sí lo vería más viable porque otro buscador debido a la habilidad es un poquito más importante que la carta de magia entonces sería un mini busteo vale lo transmodificador wow esta no pensé que la fueran a mover no no me acuerdo por qué estaba limitado pero me acuerdo que si era por alguna algún chisplay alguna jugada bien random entonces está bien domador del espíritu bestia anciano otra carta que habíamos dicho que tenía que salir de la banlist ojito está limitado a 3 no está pegando con winda al menos que estén sacando a winda así están sacando a winda ahí sí es lo que habíamos mencionado con que sacan a alguno está bien pero se me haría raro que se cargan a winda bueno ahorita lo vamos a checar luego cartas que ya no están en la lista navegación del mago igual habíamos dicho que una de las cartas que estaban limitadas de malos oscuros tendría que estar saliendo ya ya no era tan poderoso ya con esto le das un poco de consistencia lo que está bien que sea la trampa ya que está con la habilidad pues casi no se usa la trampa así que perfecto luego ahora sí domadora del avatar winda yo aquí lo único que hubiera hecho es mejor liberar a este wey de 2 pasarlo al libre y esta dejarla como 3 porque esta siento que es la que hace más tiempo que era el problema de este deck pero sí ya ahora con los decks que han sacado y que hacen más tiempo de todas maneras a que las jugadas son más largas ya este deck el problema era eso que hacía jugadas muy largas y la gente se aburría y bla 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 para que no se usara los limitaban ups una disculpa no fue me fue el clic derecho vale luego el siguiente es goki suplex otra que habíamos predicho digo este es era el obvio porque nada más era el único limitado a 3 entonces nada más estaba pegando algunas características limitadas a 3 entonces ya ahora sí o que tiene todo su poder otra vez fusión de full metal mórficos muchos me decían que no esta no debería estar saliendo pero yo siempre les insistía de hecho no sé si en mis vídeos digo en mis directos estoy seguro que sí lo mencioné pero no me acuerdo si en los vídeos también lo mencionaba de que tenía que estar saliendo ya el de que en sí no es tan poderoso y como es en un deck específico pues bueno e igual y si lo mencioné en el último videíto y lo bueno es que es del cambio carta así que perfecto varita del mago las dos cartas de magos lo están liberando digo está bien la verdad es que no es como que haga mucha diferencia pero me sorprende porque con otros decks van lento a la hora de deliberar o sea primero mueven una carta luego sacan una luego sacan a otra y así sucesivamente entonces esperábamos que eso pasara con magos oscuro los tal vez se venga pronto soporte magos oscuro tal vez con el nuevo mundo otra vez soporte magos oscuro no creo pero bueno luego tenemos de de sabio kepler si justamente lo que hemos dicho estaban metiendo la carta de magia 3 era porque este wey tenía que estar saliendo como dijimos es más importante por la habilidad afinación esta sí no me la esperaba porque la acaban de tocar en casi dos van lisa atrás buscador para los sincros pero bueno supongo que ya los ingres están quedando un poquito más atrás dragón armado oscuro otra carta que hemos dicho muchas veces que podía salir que no estaba haciendo absolutamente nada que por lo menos ya ahora que ya está libre está por combinar con otros decks que están limitados a tres y pues bueno ese es el objetivo no que por lo menos pueda hacer algo entonces muy bien por ahí tenemos a la anguila de la avaricia de estar a dos paso a libre muy bien ya los jugadores de agua pueden volver a usar esta carta perfecto héroe elemental solid digo soldado líquido esto sí me sorprende es la aceleración del deck de héroes y según yo el deck destiny lo podré usar ese sí es competitivo actualmente entonces vale le están dando ligeramente poder este wey ya sabíamos que tenía que salir sí o sí al igual que el goki ya después de un rato y volvernico el borges es la sustitución del odais péndulo quiere decir a este estaba limitado debido a odais pero ya ahora que pusieron la carta que debía de estar limitada a uno ahora sí ya podemos sacar a este que estaba momentáneamente limitado entonces está bien y es un golpe ligeramente mayor el que está limitado el otro wey pero bueno pero no es la gran cosa y que más el lobuno lejano igual otra carta que habíamos mencionado muchas veces que tenía que estar saliendo ya con esto le da un poquito más de poder y ya listo es una gran banley la verdad me impresiona mucho me agrada que estén sacando un montón de cosas un montón de cosas que habíamos dicho que tenían que estar saliendo y algunos cuantos cambios de ciertas cartillas delimitadas de cierta cosa a otras limitaciones entonces está bien creo que mi única mi único comentario sería en cuanto al odais porque siento que no fue tocado prácticamente nada pero bueno como dijimos odais puro no se jugaba tanto como odais orcus y sentíamos que con tan solo hacer que la habilidad cambiara a que no se pudieran combinar ya era suficiente pero bueno ahora con este cambio ya aseguran que no puedan jugar alguna carta limitada a uno de los orcus que si tienen varias vale entonces más o menos yo creo que odais seguirá siendo bueno un buen deck pero ya no será el super top tier pero digan ustedes qué opinan en los comentarios por el partido será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye y